Un saludo fraterno, estimados estudiantes. La Universidad Técnica Particular de Loja, a través de la modalidad abierta y a distancia, les da la más cordial bienvenida a este ciclo de estudio, octubre 2018-febrero 2019. Nos complace ser parte de esta prestigiosa institución educativa y desde ya le deseo éxitos en el camino que hoy inicia. El reto es grande y hay un largo camino por recorrer. Sin embargo, a medida que avance con sus estudios y observe los resultados producto de su esfuerzo y dedicación, constatará que nada es imposible y todo lo que se proponga se alcanza cuando existen metas y sueños académicos altos y en especial cuando su actitud de progreso está presente en el día a día. La UTPL se encuentra impartiendo su formación a través del sistema educativo basado en competencias. En las asignaturas de formación básica está la materia de metodología de estudio, cuyo objetivo es proporcionarle toda la información y ayuda que requiera en cuanto a hábitos, técnicas de estudio y el conocimiento mismo de la universidad como de la modalidad a distancia, ya que ha sido pensada para una correcta inducción al estudiante nuevo a este sistema educativo y además es fundamental en el sentido que enseña el cómo abordar los estudios con éxito. Para lograr este objetivo es importante conocer cómo se va a abordar estos contenidos. En primer lugar está dividido en dos bimestres o parciales con 16 semanas de estudio, 8 semanas para cada periodo. En el primer bimestre se abordará los capítulos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 distribuidos de la siguiente manera. Capítulo 1, la educación a distancia. Capítulo 2, características de la población estudiantil. Capítulo 3, la educación a distancia en el contexto ecuatoriano. Capítulo 4, características de la modalidad a distancia. Capítulo 5, aprendizaje adulto. Y capítulo 6, cómo mejorar el rendimiento académico. Para el segundo bimestre es importante considerar los capítulos desde el 7 al 11 distribuidos de la siguiente forma. Factores que influyen en el rendimiento académico. Capítulo 7, hábitos de estudio. Capítulo 8, técnicas de trabajo intelectual. Capítulo 9, fuentes de información y documentación. Capítulo 10 y capítulo 11, lectura de libros de texto. Es importante considerar que los principales recursos de aprendizaje son la guía didáctica, el texto básico, el MOOC de metodología de estudio, las orientaciones académicas y los microvideos que están en cada una de las unidades. En su aula virtual, la guía didáctica es el primer documento que usted tiene en pestañas y separado por unidades, la cual se direcciona en el estudio de su texto básico, capítulo a capítulo. Además, encuentra en PDF este documento para que lo descargue. Las orientaciones académicas son las que sube su tutor en anuncios académicos. Este espacio es un foro. Si tiene dudas, puede preguntar a su tutor. Le permite recibir apoyo pedagógico para lograr la comprensión y el dominio de cada contenido en forma semanal. Para ingresar, ubíquese en la parte superior media de su aula, como se muestra en la imagen. Recuerde, es importante que usted conteste este foro de tal forma que se evidencie que usted leyó la información. Otro recurso educativo es el MOOC de metodología de estudio, para lo cual les invito a leer el manual que está en su aula virtual. Siga los pasos y regístrese, para luego matricularse con una clave y usuario diferente a los de su EVA. Este MOOC debe aprobarlo, descargar el certificado virtual y subirlo porque es parte de su tarea en la actividad 1. Los microvideos son un resumen de cada capítulo, los cuales se encuentran en cada unidad. Es necesario escuchar y revisar las diapositivas que se presentan. Esto ayudan a mejorar el aprendizaje y llegar al dominio de los mismos. Además, es importante conocer el sistema de evaluación para aprobar esta asignatura, la cual está dividida en dos partes y son participación en el EVA y la evaluación presencial. En la participación en el EVA, con sus actividades síncronas y asíncronas como son el foro académico, el chat, la wiki colaborativa, video colaboración y cuestionarios, con una valoración máxima de 4 puntos por bimestre y la tarea con una valoración de 6 puntos, en total al bimestre 10 puntos. La evaluación presencial que se rinde una vez al bimestre según el cronograma establecido y tiene una valoración de 10 puntos. Total entre estos dos elementos, 20 puntos. De la misma forma en el segundo bimestre. Para aprobar la asignatura necesita un mínimo de 28 puntos. Para su apoyo permanente y seguimiento de sus actividades, está un equipo de docentes conformado por tutores de gran experiencia y dedicación, que en forma permanente está para apoyarlo y dar respuesta a sus inquietudes mediante mensajes, foros en anuncios académicos, vía telefónica, así como mediante el espacio de chat permanente, que es en un horario semanal, se conecta en forma directa y usted puede interactuar y satisfacer dudas académicas. Estos espacios son creados para acompañar a usted señor estudiante y que su formación sea de calidad y permanente apoyo, logrando así una educación sin distancia. Pero todo depende de su actitud, perseverancia y deseo de superación para lograr sus metas y sueños académicos. Es importante tener presente que una actividad de estudio conlleva grandes retos y barreras que enfrentar, pero al final todo el esfuerzo, las horas de dedicación y el sacrificio valen la pena. Éxitos en el camino que acaba de iniciar y recuerde, un camino de mil millas comienza con el primer paso, la OTST. Bienvenido y felicitaciones porque estos son sus primeros pasos y estamos para acompañarlos.